Muy buenas chavales, bienvenidos a Nevernest to Overnest. Vamos a ver en este vídeo el tema de modificación de vehículos y la compra de vehículos. Lo primero que vamos a hacer va a ser, ya que estamos aquí, vamos a ver, aquí es donde se modificarían los vehículos. Tenemos un simbolito con la llave de taller y luego este sería la confesión de vehículos donde vamos a ir posteriormente. Lo primero que vamos a hacer va a ser venir aquí para ver el tema de las modificaciones, que lamentablemente no está activado del todo, pero nos permite ver un poquito, un esbozo de lo que va a ser. Bien, aquí entramos, hablamos con este muchacho y aquí viene mi vehículo. Por un lado, esta sería para hacer una reparación del vehículo, porque te va dando golpes, se va dañando, se va deteriorando el vehículo, si lo golpeas, pues te va a ir rompiendo, y va a perder velocidad, va a ir peor. Y luego tenemos la otra parte, que sería aquí abajo, que esto sería la parte de modificación. La parte de modificación actualmente solo está disponible en la pintura, pero, pues como veis, se podrá modificar seguramente el motor, la suspensión, los frenos, tintar las lunas, no sé si poner igual esto de seno por debajo del coche y tal. Bueno, en principio solo podemos cambiar la pintura, ¿vale? Tenemos distintos tipos de pintura que podemos añadir, y bueno, pues en principio lo único que nos deja es esto. ¿Vale? Creo que está bugueado porque no funciona, me da la sensación, ¿vale? Porque lo he estado probando antes y no cambiaba el color. Pero bueno, al menos nos deja un poquito verlo, ¿vale? Y ahora lo que nos vamos a hacer va a ser irnos al concesionario a comprar un nuevo vehículo. Vamos a ir para allá, nos vamos a meter en mi tartanilla, y donde queremos ir es aquí, ¿vale? Venga, vamos a ir para allá, y vendríamos por aquí, ¿vale? Si nos golpeamos, veis como se pueden destrozar las cosas y tal, podemos chocar contra otros vehículos. La verdad es que hay una cantidad de opciones brutísima, ¿vale? Venga, vamos a dejarle aparcado ahí. Venga, bueno, pues este sería el concesionario, aquí es donde vienen todos los coches expuestos. Actualmente la gama de coches disponibles no es muy amplia, todavía estamos en la CBT, imagino cuando salga la versión final del juego, pues habrá mucha más variedad, y a medida que vaya avanzando el juego, pues irán metiendo más vehículos, imagino que metan motos y demás, pero en principio tendríamos esto, ¿vale? Yo tengo un millón ochocientos mil monedas, y podríamos comprar el coche este, el Griffin, este todoterreno que ya tengo uno, que cuesta ochocientos ochenta mil, este que cuesta un millón ochocientos, y esta basurilla, que es lo que yo tengo. Entonces, evidentemente, a medida que el coche es más caro, pues más va a andar y mejor va a funcionar, ¿vale? Estos dos, más o menos tienen los mismos atributos, es más, te diría casi casi que es hasta igual. Y este, pues es un castaño, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer va a ser comprar este, ¿vale? Si yo lo voy a comprar, lamentablemente, no me da opción a elegir color ni nada, pero bueno, que sepáis que cuando venga la versión final, imagino que nos den opción a cambiar el color, porque la verdad es que solo tener un color es un poco mojo, ¿vale? Entonces, bueno, teóricamente ya debería tener yo las llaves de mi flamante vehículo, vamos a seleccionarle, vamos a quitar esto, y sería este, ¿vale? Vamos a dar que OK, vamos a dar que OK, y salimos. Entonces, esto lo cambiamos, que no sé qué llave tengo, y vamos a poner esta, y vamos a invocar a mi vehículo, ¿vale? Ahí viene. Y aquí tenemos mi cochazo. Como veis, ya suena distinto. Ya sale el humillo, cosa que con el otro no salía, ¿vale? Y bueno, pues la verdad es que sí que hay diferencia, ¿vale? Luego imagino que si está lloviendo, también se nota y demás, pero bueno, aquí podéis ver un poco la velocidad que acabaría cogiendo. Vaya hostia, me he dado. Y mira, se va rayando el coche por ahí, ¿eh? Se va deteriorando. Luego, claro, hay que arreglarle. Pero bueno, vamos a coger ahí un poco de velocidad. ¡Escapota! Y ahí está. Y fijaros qué hostias le das, ¿eh? Luego, bueno, pues se va reparando, se va deteriorando, etc. Pues chicos, el vídeo de hoy trataba básicamente sobre los vehículos. Modificación de vehículos, que está todavía pendiente de que añadan cositas, y el tema de la compra de vehículos. ¿Veis cómo va quedando el vehículo? A medida que le vas golpeando, pues se va rompiendo y, bueno, pues evidentemente irá peor. Chicos, abajo, suscribiros, campanita, notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Chao, chao.